La capital del Estado, el Gobierno Municipal, espera que se publiquen las reformas a la Constitución local en materia de prohibición de casinos y centros de espectáculos con desnudos para iniciar el recurso de anticonstitucionalidad. La síndica del municipio, Miriam Cabrera Morales, anunció que la postura del Ayuntamiento en Pleno es la misma. Las reformas planteadas en la ley anticasinos violan la autonomía del municipio a limitar la facultad que tiene este para otorgar usos de suelo. Sin embargo, tendrán que esperar a que se publiquen las reformas para hacer un nuevo análisis y repensar el argumento que se destinaría a este litigio ante el Poder Judicial de la Federación. Una vez que se apruebe por el Congreso la iniciativa, el municipio está en posibilidad de ver exactamente en qué términos quedó, que sería el primer paso. Y el segundo, incluso se podría estar interponiendo un recurso ante el Congreso de la Unión para que se valore una cuestión de inconstitucionalidad por la aplicación o la entrada en vigor de esta nueva ley y que en su momento pudiera estarse revalorando. Además de Guanajuato, en contra de esta ley votaron los ayuntamientos de León, Romita, Cortazar, todos ellos del PRI y Salamanca, que es panista.